Bueno, estamos de la sede de Pasco, una y media de la mañana del día jueves Con Emiliano Duetra, de Trueta, campeón de Roland Garros, séptima Emi, contame, contento me imagino por el título y bueno, más allá que no pudiste terminar de jugar hoy Torneo que has hecho muy bueno Si, si, estuvo bueno el torneo porque, bueno, es el segundo que jugaba en séptima en realidad El primero, el primer partido, jugué con un 16 años, un tal Mateo que jugaba muy bien Y me despachó enseguida, pero bueno, empecé a sentirme más firme en séptima Y bueno, empecé a avanzar, tranquilo Y después llegaron a la final, lamentablemente la final no se pudo terminar No se pudo terminar Un 6-4-6-1 Y bueno, lamentablemente le doy el estómago, estaba mal el muchacho y bueno, lo importante es la salud Bueno Emiliano, ¿qué crees que vos mejoraste de una categoría? Otra, para que te esté yendo bien en esta Y un poquito más de regularidad tengo, también cambia mucho el juego, yo creo que no hay tanto peloteo alto Medio como que vienen pelotas, o sea, los peloteos son lindos porque te podés acomodar bien, es otra cosa Está bueno Y, o sea, a tu juego, digamos, le vino bien esta categoría ¿Te acomodaste rápido? Sí, sí, me acomodé rápido, igualmente me conozco, estoy un pico medio negativo No estoy pasando por mi mejor momento, pero por suerte me acomodé, me acomodé rápido Y tengo dos más todavía que seguir Y bueno, ¿cuáles son las expectativas entonces? Tratar de enganchar más torneos acá en séptima No, bueno, jugar lo que ya estoy jugando actualmente, que es Wimbledon Estoy en octavos creo Y arranqué Cincinnati en séptima porque bueno, ya no había más cupo para sexta O sea que la idea está, digamos Pero la idea es terminar séptima con lo que estoy jugando y me gustaría arrancar ya en sexta Sea como sea Bueno, no sé, algo más querías agregar Saludos ahí a la familia Sí, bueno, saludos a mi mujer, a mi nena Mostré morela ahora porque no lo van a creer Juegos diez y media, tuvimos una hora peloteando en la cancha de afuera Si jugamos ahí nos matamos Así que valió la pena esperar una hora afuera para agarrar una cancha adentro Emiliano, gracias por la nota, la onda Y bueno, felicitaciones Y bueno, ya dentro de poco entonces te venenas esta Eso espero Ahí estamos Gracias